Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo desactivar chat de batalla en World of Tanks Beats Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar aquí en ajustes, después de eso seleccionar aquí último afín otro y aquí tenemos chat de batalla y aquí simplemente desactivamos y bueno, si os gusta el vídeo, si esta formación es útil para ti, deja un me gusta y no olvides haz crecer canal, hasta luego